Aquí está el partido entre Franco con su mascota Coquito Aquí estarán disputando la jornada Estarán disputando la jornada número 11 Ivancito con Rujidón El jugador estrella de Iván Dalio quedó primero Ahí va, primera ocasión del partido Poco TM se adelanta 1-0 en el marcador ¡Gol! ¡Lo empata en nada! Señoras y señores, este partido fuera Esto será saque de arco para el Cocotín Ahí va Franco ¡Uuuh! ¡Qué golazo! Señoras y señores, con esto Recordemos las reglas Que a los tres corners es un penal ¡Oh! Tuve el rebote Ivancito ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Mandalio! ¡Va a sacar el corneeeerr! ¡Que lo va a ver! Sorpresivamente ¡Uy! ¡Que la maga! ¡Que la maga! ¡Hasta yo me comienzo a mague! ¿No será que es diseño mal, no? ¡Uy! ¡La tapó! ¡La tapó! ¡El que más! ¡Uy! ¡Que caño! ¡Me le metió! ¡Gooooool! ¡Fútbol Club! ¡Ojo! ¡Que está en el otro contra! ¡Ay! ¡Gooooool! ¡No! ¡No puede ser! ¡Esto es increíble! ¡Lo de este chico! ¡El niño maravilla! ¡Le decían! ¡Es madre! ¡Es madre! ¡No! ¡Increíble! ¡Que cerró! ¡No! ¡Que cerró! ¡No! ¡No! ¡Otro palo! ¡Tiene la maldición! ¡Lo paro! ¡Uno! Y con esto damos fin al partido ¡Terminado! ¡Vamos! ¡Sí! Gracias por ver el video.